Y la cruz harán por instantá, hoy sí harán, hoy dado día, o harón y harón y toroa, a un pájaro, a un mar, a un mar, a un mar, y la cruz harán por instantá, hoy sí harán, hoy sí harán, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!